Para poder despegar cuanto antes, por favor, compruebe que su equipaje está bien colocado y que su asiento es el correcto. Recordemos que en los compartimentos superiores sólo pueden ir maletas. El resto de objetos deben ir debajo del asiento delantero, dejando libre el pasillo y las filas de emergencia. Cuando finalice el embarque, ayudaremos a colocar los equipajes desubicados, no se preocupe. Gracias por su colaboración. 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 Gracias por su colaboración.